Bienvenidos a la página Béisbol SPM. Esta noche queremos compartirle un tema que se llama Personas Emprendedoras, Personas Auténticas y Emprendedoras. Hoy estoy con Milka, Milka Romero. Es una persona que hizo un escrito que me llamó mucho la atención y por eso le hemos desarrollado un tema que queremos compartirles. Como ya he dicho, Personas Auténticas y Emprendedoras. ¿Cómo estás, Milka? Estoy muy bien, gracias a Dios. Bien, muy bien. Ya he dicho esto, a continuación voy a pasar a leer el escrito que tú formulaste. Dice Hoy en día vemos como muchas personas solo piensan en los bienes materiales, en dinero y en solo ser felices. Muchas veces emprendemos nuestras vidas en cosas que realmente no valen la pena o que en algún momento de nuestras vidas ya no estarán junto a nosotros. Seamos capaces de adaptarnos a una vida en constante cambio. Sepamos ir detrás de nuestros sueños y metas e ir detrás de logros que realmente querríamos alcanzar. Y Dios nos ha dado la oportunidad de ir detrás de ellos. Personas Auténticas y Emprendedoras Aquellas que son ráfagas de aire, que refrescan tu vida y llenan cualquier espacio en el que estás. Estas personas son fáciles de identificar porque cuando llegan a tu vida te llenan de buenas vibras, alegría e inspiración. Seamos aquellos que nos centralizamos en las cosas positivas. Aquellas personas emprendedoras que se dedican a ir detrás de sus objetivos. Seamos personas felices para que sobre todo no nos detengamos ante cualquier circunstancia, sino que luchemos por aquello que queremos lograr, por aquello que podamos alcanzar y siempre dar lo mejor, nuestra mejor versión, una milla extra. Soñemos en grande y sepamos que las personas que tienen sueños altos no se detienen a escuchar críticas bajas. Muchos de nosotros quizás en algún momento nos detuvimos, quizás por críticas o quizás porque muchos de los que pensamos que estarían con nosotros fueron los primeros en lanzarnos y decirnos tú no puedes llegar, no lo lograrás. En esos momentos caemos y fracasamos. Sigamos adelante, no nos detengamos, porque aquellos que no quieren vernos triunfar es porque quieren que quedemos estancados, al igual que ellos. sepamos tener una mente emprendedora y saber que podemos salir adelante y que sabemos lo que hemos luchado para llegar a nuestro objetivo. No confundamos los buenos comentarios con las críticas. Los buenos comentarios aportan a nuestro crecimiento. Las críticas quieren detenernos. seamos luz, seamos diferentes, seamos auténticos, seamos emprendedores. ¿Qué te inspiró? Bueno, realmente ese es uno de mis escritos favoritos, ya que fue donde más me centralicé en lo que estamos viviendo actualmente, ya a nivel mundial, o se puede decir, en nuestro país. Porque realmente estamos en un mundo donde la mayoría de nosotros o la mayoría de las personas solamente se enfocan en la fama, el dinero, o en lo feliz que pueden ser a través de esto. Pero realmente solo se centralizan en eso y no ven más allá de lo que la vida nos ofrece. Y una de las cosas que la vida nos ofrece es ser felices, pero con una vida positiva, de ser personas que emprenden, de ser personas auténticas, de no ser parte del montón, sino tratar de ser personas diferentes. Cuando me refiero a personas diferentes, es ser personas que realmente dan el 100% en lo que hacen. también que se esmeran en las cosas que hacen, quieren proyectos, metas, y quieren realmente lograrlo. Ya dicho esto, pasamos a nuestro primer punto. ¿Qué es? ¿Qué es una persona emprendedora? Bueno, para mí en lo personal, una persona emprendedora es aquella que se identifica con oportunidades y busca las maneras o los recursos y los organiza para ir detrás de esas oportunidades o ya sea para acogerlas. ¿Se puede decir una persona que construye su camino? Se puede decir que sí, pero que también debemos tener en cuenta que no somos perfectos y así como tenemos una mente positiva podemos en algún momento necesitar de los demás, pero que realmente sepamos añadir personas positivas que también sean auténticas, que sean emprendedoras, porque de nada vale nosotros organizar un proyecto y que nuestra vida esté rodeada de personas con mente negativa. De nada vale porque realmente estamos rodeados de una humanidad que no piensa al igual que nosotros, que en vez de sumarnos nos presta. ¿Por qué es tan importante el emprendimiento? Porque nos ayuda a crecer, se puede decir, económicamente como también en otros aspectos o ámbitos. Nos ayuda a tener un buen desarrollo en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida social. Nos ayuda a ser mejores personas y también a través de eso a ayudar a los demás. ¿Y cuál viene siendo el perfil de una persona emprendedora? Bueno, tú sabes que cada persona tiene sus ideas, cada persona tiene proyectos, ya sea de una manera u otra. Pero para mí en realidad el perfil que debe tener una persona emprendedora es que las ideas que tiene o las ideas que le surgen tratar y hacer el esfuerzo de ponerlas en práctica porque la práctica es que hace al maestro. O sea, las ideas que nosotros planteemos tratar de adquirirlas y ponerlas en práctica a nuestras vidas. ¿Y hay requisitos para ser una persona emprendedora? Claro que sí, porque para tú ser una persona emprendedora tú debes tener perseverancia, dedicación y sobre todo paciencia porque debemos saber que en una u otra área todo es un proceso ya sea para llegar a la cima o lograr nuestros objetivos porque la vida no es color de rosas y debemos de saber que todo es un proceso pero también debemos de tener en cuenta que muchas veces mientras más dure el proceso más nosotros salimos victoriosos porque también de los errores podemos aprender y ser personas mejores en el día del mañana. ¿Qué necesita un emprendedor, una persona emprendedora para emprender o para seguir emprendiendo? Yo diría que ten siempre en cuenta que no somos perfectos porque el perfecto solo es Dios que cada día aprendamos más y que también las opiniones de los demás valen y aprender a valorizar nuestra vida emprendiendo de una manera efectiva no quedarnos estancados sino superarnos a nosotros mismos también tener en cuenta las buenas opiniones de los demás. Es un buen punto tener en cuenta las buenas opiniones de los demás yo digo que no nos debemos encerrar también debemos de mirar afuera y ver los distintos pensamientos que tienen las otras personas alrededor de nosotros ya sean positivos. ¿Qué caracteriza a un emprendedor de éxito? Como ya dije anteriormente también añado ser personas humildes depender de nosotros mismos y también llenarnos de amor propio que lo que hagamos no sea se puede decir a base de otro o sea que hagamos las cosas solamente porque otra persona lo dice y realmente no tomemos una decisión sino principalmente nosotros tomar esa decisión de cambiar de ser diferentes de ser luz como decía en una parte del escrito y no ser parte del mundo. ¿Qué debe hacer un emprendedor para alcanzar el éxito? Bueno lo primero sería dejar a un lado los miedos lo segundo sería alcanzar o ir detrás de sus objetivos lo que realmente tú quieres lograr y para mí lo tercero y una de las cosas más importantes es solamente escuchar las críticas porque hay una diferencia entre escuchar y prestar atención cuando nosotros prestamos atención a algo es cuando queremos poner ese consejo en práctica pero en este caso escuchar las críticas son cosas negativas entonces eso debería solamente pasar por nuestro oído como se dice cotidianamente me entra por uno y me sale por el otro o sea porque eso no nos va a sumar sino que nos va a estancar y sobre todo rodearnos de personas que nos sumen y no nos gestan ahora pasamos al otro punto de emprender a ser auténticos ¿qué significa ser una persona auténtica? bueno en resumen una persona auténtica es aquella que da a conocer lo que realmente es siendo sincera y realmente demostrando no poniendo de más a su vida sino dando a conocer su personalidad al 100% a lo que tú eres una persona auténtica viene siendo una persona original sí eso también ¿qué beneficia qué beneficios trae la autenticidad en el ser humano? bueno la autenticidad en el ser humano traería una mejor organización una mejor capacidad de liderazgo y también brindar ayuda a los demás aquellas personas que no son auténticas y algo que yo puedo compartir sobre este tema es que anteriormente y es lo que he estado mejorando yo era una persona que simplemente hacía las cosas porque las personas me decían que lo hiciera o sea no valorizaba mi propia opinión y algo que he tomado en cuenta es que para hacer algo realmente yo debo de tomar la decisión obviamente que las decisiones sean buenas que los caminos sean buenos pero muchas veces llevándonos de los malos consejos y no tomando en cuenta nuestras opiniones lo que hacemos es que fracasamos y no damos el 100% en aquello que queremos lograr entonces ¿cómo yo podría ser más auténtico? bueno algo que estoy poniendo en práctica y es la manera de ser más auténtico es conocerte mejor a ti mismo y también aceptarte tal y como eres teniendo en cuenta que cada día debemos de mejorar las cosas malas que tenemos y saber que realmente no es con nuestra propia fuerza sino que Dios nos ayuda día con día y también dejar al lado nuestros miedos y dar no el 80% sino el 100% en todo lo que queramos lograr ya dicho esto yo quiero que tú le dejes un mensaje a las personas de mi página a los que nos ven sobre ya lo he hablado sobre ser emprendedor y sobre ser auténtico bueno un consejo que le doy a todas las personas que van a hacer este video hemos hecho este video principalmente para nosotros que nos motive y luego para cada uno de ustedes para que también les pueda motivar que todos juntos aportemos un granito de arena y podamos ser mejores ante la sociedad que nada a ustedes los que van a ver este video que sean diferentes sean luz que sean personas que se superan día con día que sean personas que nos adaptemos a una vida en constante cambio porque realmente hoy estamos aquí mañana no sabemos o sea hoy podemos florecer y que realmente no mantengamos como una apariencia sino que mantengamos la esencia muchas gracias Milka por compartirnos tu escrito por desarrollar este tema ya ustedes saben emprendan y sean personas originales auténticas que y no 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 Gracias por ver el video.